El ministro de justicia Wilson Ruiz Orejuela anunció junto al director del INPEC Mayor General Mario Botero Coy que se han realizado una serie de traslados a las personas privadas de la libertad teniendo en cuenta los posibles peligros de fugas por la situación actual que vive el país. Según el ministro, las labores se vienen realizando desde la semana pasada y la última acción que tomaron en relación a los traslados se realizó este domingo cuando trasladaron 50 detenidos de Cali y 50 más de Buenaventura. Esto obedece a un análisis de las necesidades de deshacinamiento, seguridad y para llevar a otras regiones a las personas que son consideradas de alta peligrosidad. Al mismo tiempo aseguran que por intermedio de acciones de inteligencia se logró conocer que podrían estar eventualmente realizando fugas y desmanes en las dos ciudades antes mencionadas, Cali y Buenaventura. Cabe resaltar que para el mes de marzo de 2021 el índice de hacinamiento en las cárceles de Colombia llegó a un 20,65%. Las cárceles tienen capacidad para 80,900 personas y el sistema cuenta actualmente con más de 97,000 personas privadas de su libertad. Se resalta que Buenaventura es una de las ciudades capitales con mayor índice de hacinamiento que supera el 200%. Gracias. Gracias.